Como estamos señores, saluditos para todos, aquí vamos miren, para que recuerden allá las calles del cantón, aquí vamos miren, aquí reportando ya los últimos días ya de diciembre aquí para el Andariego salvadoreño, miren, ahí vamos ven que dicen que los camiones Ford no sirven, que no, pues que puro Toyota, que es lo mejor y automático, miren, ahí vamos el trabajito, pues uno de los últimos trabajos que hemos hecho aquí en medio de esta montaña, ok quitamos, saluditos para todos, miren como se ven, ahí está todo quemado, ya está todo botado, las hojas ya, todos los árboles han botado las hojas, así que aquí pues deseándoles que tengan una feliz navidad y que este próximo año sea mejor para aquellos que van a reventar cohetes, pues también cuidado que no le vayan a quemar las manos, porque eso sucede siempre señores, miren, no le gustaría vivir por acá, si le gusta vivir a lo blanco, miren, lugares callados, calmaditos, fuera del bullicio, bonito, bonito, y aquí vamos descendiendo lo único que aquí señores, cuando neva, pues me imagino que va a ser un poco complicado, subir acá con un carro que no sea 4x4 y pues vamos aquí tranquilos, miren, sin presiones, sin apurarnos mucho, porque para que los frenos no se nos recalienten, miren, ahí vamos, no traemos mucha carga, es poca la carga, pues el sistema que este camión anda trayendo pesa 2 toneladas vacío y agarra 2 toneladas de material, pues son 4 toneladas y una tonelada más que andamos ahí de material, son 5 toneladas las que llevamos es un camioncito de 26 mil libras, es un Ford F750, así que este camión es un toro por ello, este no, no, no dice que no en este cerro miren, algunos dicen pues, no sé, en algunos comenten ustedes, en algunos estados no es permitido manejar camiones a frenos de aire, pues estos no sé si son algunos les llaman frenos mixtos, pero lo que es permitido manejar frenos de aire si no es CDL, pues aquí en el estado de Maryland y hasta donde yo tengo conocimiento aquí puedes manejar con la licencia regular hasta 26 mil libras, gross ok ahí está el ganado, hasta 26 mil libras puedes manejar lógicamente cargado, ya después de 26 mil libras, hacia arriba necesitas mínimo la clase B, la CDL, así que aquí reportándoles el andariego salvadoreño para que tengan miren, miren esta semana, lo único que aquí van a disculpar es que me ayudan con una limpiada el parabrisas, entonces que se nos va a molestar del limpio vidrios pues aquí estamos señores, así que bendiciones para todos y les dejamos con estas imágenes épicas solo en el canal del andariego salvadoreño y suscríbanse señores, suscríbanse para este próximo año pues queremos llegar y tener muchos más suscriptores miren hermoso todo lo que podemos ver acá esta es la cuarenta alterna ok venimos de un lugar que se llama Pusco bueno les vemos entonces señores y hasta la próxima